Rockes Cultura Fest Gracias por estar con nosotros también Por estar con las bandas Gracias a Guillermo Que es el encargado de todo esto Gracias a Marlon Marlon que nos ha ayudado muchísimo Con toda la línea gráfica del festival Si no, no hubiéramos podido sacar nada adelante sin ellos Quédense Esta banda está increíble Stoner Rock desde México Moon Rocks para ustedes Una banda que ya queríamos que estuviera con nosotros La invitamos al festival Y fue difícil para que estuviera Pero está aquí con nosotros Moon Rocks Tenemos a David Magallanes Tenemos a Alan Lee Desde México Va a ser un gran show, estoy seguro Chicos, ¿están listos? Va, ok Ya están listos los chicos de Moon Rocks Prepárense para esta explosión Prepárense para este poder Para este Stoner Rock Con influencias de Queens of the Stone Age Estoy seguro Ustedes van a ir Van a escuchar ahí un poco de De Josh Holm Van a escuchar Stoner duro Viejo Garage Quédense para esta experiencia Quédense para mañana más bandas Para el domingo más bandas El Rock Escultura Live Fest Primera edición Primer día Última banda Moon Rocks para ustedes señores El Rock Escultura Live Fest La Rock Escultura Live Fest La guerra es inevitable La guerra es inevitable La guerra es inevitable La guerra es inevitable Hoy es la única ocasión ¿Qué tienes para estar? ¿Dónde quieres estar? Si no, respiro por favor No vueltes atrás No vuelvas por mí, no, 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 no Yo quiero entender, sé que voy a tener Necesito entender, es el momento Yo quiero entender, sé que voy a tener Necesito seguir el firmamento Para ir más lejos Aún más lejos que el sol Sol No vuelve a tener Gracias por ver el video 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 Take it back now 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 LOL Take it away Let's see it Que es tan difícil ver Todo en otra percepción Oh, 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 oh Si no puedes entenderlo Esa es la solución Oh, 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 oh Y es que pienso de qué quiero Hoy saber quizás sea la pregunta No lo sé, pero quizás yo quiero Entender quizás sea la respuesta No lo sé, yeah Y no sé, y no sé ¿Dónde está la verdad? Al decir mil cosas más Cuando todo y está dicho Es más difícil de encontrar Ah, 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 ah Yes, también solo quiero Que lo voy Saber quizás sea la respuesta No lo sé, pero quizás yo quiero Entender quizás sea la respuesta No lo sé, yeah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!